El avión partió más de 60 minutos antes de la hora planificada desde San Antonio, Texas. Ida avanzaba a tierra a 15 millas por hora y el avión debía llegar antes de su impacto para conocer con exactitud su poderío, previo a comenzar a perder fuerza una vez tocara tierra al este de Luisiana. Cerca de las 11 de la mañana, el avión C-130 ingresó a Ida por el oeste del Ojo. Los movimientos del avión se volvieron muy bruscos, mientras a las afueras se podía apreciar la famosa pared del Ojo, donde están los vientos más violentos. Además, era evidente poder observar el sol y solo algunas nubes gracias al aire que desciende en esa columna. Justo al atravesar la pared, se lanzó la radiosonda que confirmó lo que sugerían los modelos meteorológicos. Los vientos de Ida eran de categoría 4. El avión luego atravesó parte del cuadrante noreste del huracán, el más fuerte del sistema, para hacer una segunda entrada al Ojo y volver a medir sus vientos. En ese momento, casi la mitad del centro de Ida, de sobre 12 millas de ancho, estaba sobre tierra. Usted se preguntará por qué la misión del avión Cazahuracanes culmina inmediatamente en huracán Toca Tierra. En esencia, hay dos razones. Primero, los vientos se tornan muy peligrosos sobre tierra. En segundo lugar, los equipos del avión Cazahuracanes están calibrados solo para trabajar y obtener las medidas sobre el mar. La misión se hace en coordinación directa y de manera simultánea con el Centro Nacional de Huracanes. La directora del histórico vuelo lo fue Amaril Iscoto, una joven puertorriqueña y empleada del Servicio Nacional de Meteorología en Houston, Texas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!